Es el mundo del día, que tú te sonrisa, no se va a explicar y te diría. Me haces el mundo del día, que tú te sonrisa, no se va a explicar y te diría. Me haces el mundo del día, que tú te sonrisa, no se va a explicar y te diría.